¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero, pensabas en él ¿Cuántas veces fingiendo cariño? ¿Orabas conmigo y yo sin saber? Y quiero decirte, si quieres irte, hazlo aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, lo sabes bien que no podría Pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Tantas veces fingiendo cariño ¿Cuántas veces estando conmigo? ¿Cuántas veces estando conmigo? ¿Cuántas veces estando conmigo? Y no, voy a olvidarte, lo sabes bien que no podría Pero tú, pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más 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 Gracias.